¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Galactic Wind! ¡Oh, Dios mío! ¡Loma! ¡Hola, mis amigos! ¡Bienvenidos a el episodio número uno! Un recitado de búsqueda de dinosaurios. O sea, no... Aquí está. ¿Ya viste los taxis que está ocupando el kit? ¿Hasta dónde va? ¡Sí! ¡Bienvenidos a el episodio número 13 de Mario Kart Wii Grand Prix! En el episodio pasado, chicos, hicimos la Copa Plátano junto con la compañía de King Boo. Y la verdad es que tuvimos bastante, bastante suerte. Y en el episodio del día de hoy, chicos, procederemos a ir a hacer la Copa Estrella junto con... ¡Rosalina! Así es, chicos. Rosalina, un personaje que es extrañamente de la categoría de los pesados. No entiendo por qué. Digo, sí, Rosalina es alta, pero... ¿Por qué le dices que es pesada, güey? O sea, eso no se le dice a una mujer, güey. Así que, bueno, vamos a dejar de lado eso. Y vamos a estar con... Circuito de Daisy, Colina Copa, Camino Forestal y Volcán Gruñón. ¡Adelante! Primera carrera. Circuito de Daisy. Ok, está bonito el pueblo y está bonita la ciudad. Aunque todavía tengo mis dudas. Si se supone que en la Copa Estrella no debería estar la sender Coiris. Pero bueno, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ay, no. En serio, otra vez. Ya empezamos con los choques, pero bueno. Ok, chicos. Hoy, la verdad es que estoy grabando el episodio el mismo día que grabé el anterior. El episodio 12. Tengo que decir que estoy muy motivado el día de hoy. Me puse a grabar varios videos, la verdad, eh. Y pues espero que les esté gustando, obviamente. Pero, mira, 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 mira. A ver, voy primero. Voy primero y con bala, güey. O sea, amenazame lo que quieras, güey. Pero, o sea... Amenazame lo que quieras, ya, sabía. Tenía un poquito de miedo, no lo voy a negar. Pero, güey, amenazame lo que quieras, güey. Mira. Ventaja, ultraventaja o megaventaja, güey. O sea, mira nomás ese mapa, güey. Mira nomás. ¡Temado, LOL! No te creo ni media palabra. No. En serio pasó eso. No te mal... Va la... ¡Oh! Güey. En mi vida me hubo pasado algo parecido, güey. Güey, qué desgraciado el juego. No, eso no se hace, güey. Pinche destructor en el hocico, güey. No. No te creo, güey. Yo en la banqueta, güey. Yo en la banqueta, güey. Ahora sí, ya, bájate la banqueta, porque si no, nos vamos a estrellar. No te creo lo que acaba de pasar, güey. En serio. Fue una desgracia. Pero de esas que tú dices... O sea, pasa uno cada mil años. No, güey. En serio. Pinche Daisy, güey. No tiene la culpa, pero pinche Daisy, güey. Oh, por Dios, en serio. Voy a mandarles un plátano a los que están del otro lado. Ah, pendejo, yo voy para allá, güey. Después no caer en el plátano. No, ahí está. Ahora sí, ahí les va. Ahí les va el plátano. ¡Uy! Casi les doy a alguien. Pero bueno, total... Total, quedé en buena posición. Es como fácil, güey. Es como fácil, güey. Estuvo tranqui. Digo, más tranqui que el episodio pasado. Sí, la neta sí estuvo tranqui, güey. Bastante. Pero bueno, ahí está, señores. Primer puesto. Kisipisi, a pesar de un omega fail. Vamos con la siguiente carrera. Segunda carrera. Colina Koopa. Oh. No creo que sea buena idea subir acá en moto, eh. La verdad. Dos. Uno. Vámonos. Espera. Espera. Tanta estrella y no te sirve ni para estallar la moto. Y en serio. Ay, bueno. Chicos, ¿sabes qué les parece esta copa? La copa estrella. No es de mis copas favoritas. Pero la verdad es que me gusta por esta pista y por el volcán gruñón. La verdad son dos pistas que son, güey, están bastante buenas, güey. Hay que admitirlo. Hay que admitir lo que ya todo el mundo sabe, güey. O sea, la cima Koopa y volcán gruñón son buenas pistas, güey. Son buenas pistas. Son muy entretenidas, la verdad. Ok. Para el tubito, para adentro. Espera. Ahí había un loco con una tormenta. Espera. Bien. Aprovechale todo. Aprovechale toda la corriente, la corriente, la corriente. A huevo. Bien. Eso fue un 10 de 10, güey. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, entonces, como les decía, la Copa Estrella, pues, está bien. Sima Koopa y volcán gruñón son de mis, de, bueno, no, 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 no de mis favoritos. Pero sí me agradan esas pistas, la verdad. Pero ustedes, ¿qué onda? ¿Les gustan esas pistas? ¡Ah! ¡Ya! ¿En serio? ¿Alguien más? Yo me cagué. Esa sí fui yo. Pero a ver, ¿alguien más que se lanzara algo? Una conchita, platanito que quieren depositar. ¿No? Todo bien. A ver, sí, voy a quedar un segundo, pero no hay que ver. Necesito item, la verdad. ¡Ah! ¡Mira nada más quién está por delante! Señor Waluishi. Lo de la vez pasada fue una broma, güey. Pero ya, hombre. Pero es la broma, hombre. ¿Qué es ese atraso, hombre? ¿Qué es ese atraso? Esto, mira nada más. Ahí lo estoy viendo en el mapa. Muy bien hecho, Waluigi. Muy bien hecho. Ok. ¡Uy, cuidado, Waluigi! Sigue la corriente, sigue la corriente, sigue la corriente. Como cuando pasa ahí un problemón en la escuela. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Pato! ¡Pato! Como cuando pasa un problemón en tu escuela. Y tú, ni enterado, pero llegas al salón y te dicen, ¡Oye, qué pedo! ¡Shh! Tú sigue la corriente. Así, así. ¡Ay, no! ¡Sí! Bueno, por lo menos te estoy, lo está pasando bien. ¡Gracia! Que me acaba de lanzar eso. Me acaba de hacer el favor. El favor. The favor. ¡No! Eso no era necesario. ¡Ah, mira, ahora sí! ¿Quién que no lo ha buscado en él, Waluigi? Ahora sí, Waluigi. ¿Quién lo salve de... No, no. ¡Oh, no, 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 no. ¡Mario! ¡Ay, no! ¡Quítate, Mario! ¡Uy, güey! Venga, 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 sigue la corriente, sigue la corriente. ¡No! ¡Tíralo! Cerquita, cerquita, cerquita Vámonos Tenemos protección Corre, corre, sí, llegamos, llegamos, llegamos Buenísima Ahí se es Yeah, oh yeah Galactic win Oh my god Loma No sé por qué es eso Pero bueno Vamos con la siguiente carrera Tercer carrera Camino Forestal Señores Silencio Está a punto de sonar Camino Forestal Mierda Yo sé que casi no se escucha la música Pero por Dios temazo Me encanta la canción de Camino Forestal Ay, en serio Camino Forestal me encanta Es tan relajante Y tan bonita la canción Y en serio me van a cagar Ya tan rápido Apenas Treinta segundos De pista Treinta segundos De pista Ya Sería el minuto Sería el minuto Venga Que sí, güey O sea Hay de chingaderas De chingaderas Por favor Qué es eso Qué es eso De que a los treinta segundos Ya Quítate tú Chango Wiki, wiki Time to back The last The last Post No sé, güey El último lugar The last place Venga, mi Rosalina Carga tu motocita Ay, vámonos para afuera Vámonos De hecho Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Por favor Dame una callampa, güey Ay, qué bien Gracias Supongo Si mal no recuerdo Este Camino Forestal Fue de las primeras carreras Que se vieron en mi canal O sea De las primeras pistas Y eso que fue en el online Güey Buenísimo 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 Loco Tararara Woohoo Woohoo Ay, el destello Todo happy, güey Vamos a ganar, güey Ay, habían dejado un estreño Allá atrás, güey Oh, rayos Espero que nadie la agarre Y pueda conseguirla en la última vuelta Tío, igual estoy No veas tanto el mapa, Tony No veas tanto el mapa Porque si no, no No ves, güey Chinga, oh, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Vamos Amén Bien Bien Venga, no hay pedo Venga, vamos a dar el giro No sé qué iba a decir No sé qué iba a decir Pero bueno Güey, esto ya no me gustó Güey, esto ya no me gustó Puede ganar Mario, güey Güey, ya no está la estrella, güey Puede ganar Mario Maldita sea No, güey Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Loco Pero queso de graso Con cheso madre, güey Loco No te creo ni media palabra, güey ¿Es en serio? Última carrera Volcán Gruñón Ok Ahora sí que no puedo bajar ni un puesto Nada Cero La bestia, güey Alguien se lo chingaron ahí atrás Pero bueno Antes de empezar la carrera Alguien explotó, güey Pero bueno Venga Nadie me puede rebasar Nadie me va a dejar Bajo de segundo No puedo, ¿ya? Ahora sí que de plano no puedo Porque si pasa Ya no llego el Ya no me llevo el primer lugar Uff Oh, loco Oh, loco Ay Hay este volcán Está chido como les digo Me gusta esta pista Pero a la vez no es de mis preferidos Porque hay un desmadre Y aparte la transformación que viene después Ahí viene la transformación de hecho La transformación es bonita, la verdad Eso que se caiga al piso Pone un poquito nerviosa, la verdad Ya empezaron, güey Empiecen Por favor No 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 Estoy viendo tus intenciones marranas, Mario Por favor No Te atrevas Uy, güey Te pone nervioso escucharte Pim Más Cásate Esto bestia, güey Agarra el item Bien Bien, bien, bien Estoy poniendo un poquito nervioso, sinceramente Y eso es lo chido de esta pista, güey Que te pone Te pone activo, pues Pero no activo en el modo que tú quieres Ay, no Cuidado No, no, no Ahí no me convenía hacer nada de salto olímpico ni nada Ay, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, vamos bien Vamos, muy bien Tú sin preocupaciones, Rosalina En serio Sin Sin preocuparse Venga, Rosalina No te pongas tan cerca del fútbol A la vez, tú Eso estuvo muy cerca Uy, güey No más 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 No Ok Le hicimos, le hicimos, le hicimos Uy, güey A la bestia, güey La tensión, güey Bien, güey Uy, qué bueno que no pasó eso Digo, antes No conseguimos una puntuación perfecta Pero al menos llegamos en primero Y así, chicos Aunque sea imperfecto Hemos llegado Al final Con el primer puesto No perfecto Pero al final Primer puesto Ya saben Mario y Diddy Kong Fueron los más latosos Diddy Kong no lo sentí tanto La verdad Mario sí Y Waluigi también Pero Diddy Kong Esto es un compla, güey Aquí hay Aquí hay algo Aquí huele Huele a algo raro Pero bueno No me voy a quejar Llegué primero Oh, yeah Celebren la galáctica, señores Ahí estamos Wow Una estrella A pesar de que no lo conseguí perfecto Oh, yeah Nice Nice Felicidades Has desbloqueado la copa especial En 100cc Felicidades Has desbloqueado una moto grande Estrella fugaz Oye, este me hubiera venido Muy bien para Rosalina Pues bueno chicos Entonces hasta aquí La vamos a dejar Al episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así ya saben Dejenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me ha visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas Buenísimas También no olviden compartir Obviamente el contenido Si es que les está gustando Este o cualquier otro video Que les haya gustado El canal Compártanlo con sus amigos Conocidos O con quien sea Compártanselo Probablemente le pueda llegar A gustar el contenido Y así Se hace más grande esta comunidad Y el desmadre Uh, ni se diga Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Y obviamente un video misterioso Y bueno chicos Para el próximo episodio Nos vamos Con la mismísima Baby Daisy Con la motito Motobala En manual Obviamente Para hacer la copa Oca Así que ya saben chicos Vayan preparando Sus vehículos Que nos vamos A los desiertos Castillos Junglas Y Un Circuito tranquilo El circuito de Mario ¿Por qué no? Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós Subtitulado Club доллар Subtitulado 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 Gracias.